Pero sí quiero hacer notar una cosa, en la pieza de correspondencia que el partido Nuevas Ideas ingresó el primero de mayo con la solicitud de la destitución de magistrados de la sala de lo constitucional y sus suplentes habla literalmente que dice que la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012, 49-2011 y 94-2014 el legislador debe dar las razones para sustentar que se ha deliberado acerca de su idoneidad y comprobar objetivamente tal circunstancia es decir, justificar su postura en relación con la elección de un determinado candidato y la ponderación de aspectos favorables y desfavorables de cada uno de ellos o en otras palabras acreditar en un debate público tanto que el candidato cumple con los requisitos constitucionales como exponer las razones por las cuales se prefiere a un candidato frente al resto de los postulantes este texto es tomado textualmente de la página 25 de la pieza de correspondencia presentada al pleno legislativo el primero de mayo por el grupo parlamentario de Nuevas Ideas bajo ese mismo razonamiento que el grupo parlamentario mayoritario esgrimió el primero de mayo hemos tenido a bien hacer una propuesta de evaluación con ciertos criterios que considero esta comisión política debería al menos evaluar nosotros hemos presentado cinco criterios de evaluación ciñéndonos a los requisitos constitucionales la moralidad notoria, la competencia notoria, la independencia y otras cualidades personales necesarias para la situación actual del país y de la institución en este caso de la Corte Suprema de Justicia en esta propuesta nosotros hemos dado algunos subcriterios y les hemos asignado puntaje porque es más conveniente para nuestro país y es más conveniente para cumplir las sentencias de la sala de lo constitucional primero establecer qué perfil queremos y luego aplicar ese perfil a los candidatos y no hacer lo contrario ese es mi aporte, el aporte de nuestro grupo parlamentario Vamos queríamos no dejar pasar la oportunidad muchas gracias gracias diputada nosotros damos por recibido el aporte del grupo parlamentario de ustedes de hecho es bastante similar sobre un aporte que también nos envió Fusades para un tema de elección el cual también discutimos en su momento lo que para ponernos al día diputada nosotros este tema, esta elección ya va encaminada en el proceso como usted seguramente sabrá ya se hicieron las entrevistas ya se ponderó todo eso de una manera obviamente quizás diferente a lo que al aporte que ustedes están dejando este día sin embargo ya ahorita ya estamos solamente en la etapa de que los grupos parlamentarios nos den los nombres de acuerdo a las entrevistas que se hicieron para que sea discutido también en el pleno y que seamos los 84 diputados los que al final, previa discusión se le entreguen de nuevo a la comisión política para que esta dictamine ya con nombres y que sea el pleno los que al final elijan sin embargo son bienvenidos esos aportes y los vamos a tener nosotros sí, de nuevo solo para cerrar presidente esta metodología pues es aplicable a cualquier otro tipo de elección de segundo grado y pues vamos a continuar haciendo los aportes adaptados a cada elección pues como saben yo me incorporé hace apenas cuatro semanas verdad, pero pues con mucho gusto vamos a seguir tratando de aportar en lo mejor que se pueda gracias